¡Tulio! ¡Estamos al aire! ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en 31 minutos, el programa más... ¡Tulio! ¿Qué te pasa? ¡El programa comenzó! Por eso mismo, Juanín. Ya han pasado 36 segundos y no ha habido ningún problema, ni catástrofe, ni desastre y nadie ha llegado a interrumpir, como pasa siempre. ¡Todo está sospechosamente normal! No exageres, Tulio. Presenta a los titulares. Ah, está bien. Eh... Eh... Amigos, eh... Ya estamos en 31 minutos y vamos a... Eh... ¡Los titulares de hoy! En el programa de hoy, conozca al increíble medio hombre, en una completa media nota. Juan Carlos Bodoque se sumerge en un lugar muy interacti... Este era intro... Eh... Bonito. Y Mario Hugo nos deleita con otro episodio de la dimensión hermosa y desconocida. Eh... Bueno, y seguimos en el primer programa normalmente tranquilo de la temporada. Eh... ¿Qué viene ahora? El mago Dante Torobolino. ¡Dante Torobolino! Lo sabía. Sabía que algo iba a destruir nuestra paz. Ese mago es una calamidad. Todos sus trucos terminan en graves explosiones y no lo aceptaré. Señor mago, lamento decirle que... ¿Dónde está el mago? Se retiró de la magia, Tulio. Esa es la noticia. ¿Se retiró? ¡Oh, sí! ¡Y a nadie le daba trabajo! ¡Por ser muy explosivo! ¡Oh! ¡Presenta la nota testimonial! ¡Oh, claro! Eh... Y muchos recuerdan a nuestro querido mago Dante Torobolino, quien alegró a chicos y grandes con sus trucos. Hoy, él no tiene trabajo. Vamos a la nota humana con esa triste información. Dante Torobolino, el mago que todos quisimos por sus trucos de magia y grandes explosiones, hoy vive en el olvido. ¡Oh! ¿Y quién es este? No sé, pero después dan cóctel. Dante fue el mago que hizo populares los espectáculos de magia y sobre todo los trucos de explosiones. Pero solo fue una moda pasajera, que fue rápidamente reemplazada por los payasos, los mimos y encantadores de serpientes. Torobolino intentó hacer cada uno de estos espectáculos, pero la suerte no lo acompañó. Fue entonces cuando decidió dar vuelta a la página y dedicarse a otro oficio totalmente diferente. Intentó ser carpintero. Pastelero. Repartidor de diarios. ¡El diario! ¡Bibliotecario y heladero! ¿De qué tiene? ¡Veo a ser misma! Pero no encajó en ninguno de estos trabajos. Ahora, marginado de la sociedad, camina sin rumbo por la vida. ¡Pobre, pobre maguito! ¡Ya no llores más, Tulio! Es que el pobre maguito ya no tiene trabajito. ¿Por qué tendría que dejar de llorar? Porque le acabo de dar trabajo en el programa. ¿Qué? ¿Le diste trabajo en este programa? ¡Exacto! ¡Pero tú estás loco! ¡Ese mago inútil no va a destruir el estudio! ¡Llámalo y dile que no! ¡Demasiado tarde, Tulio! Aquí viene muy contento. Gracias, gracias a todo el equipo del programa, especialmente a ti, Tulio, por haberte acordado de este humilde maguito en momentos tan difíciles. ¿Para qué están los amigos? Prometo que trabajaré duro y no los defraudaré. Pero primero, un abrazo de amistad. ¡No, no, no! ¿Qué está haciendo? Mejor vamos a la siguiente nota y lo golpeemos. Bueno, ahora conectamos la arteria con el ventrículo izquierdo y suturaremos la tráquea. Doctor, aquí está el corazón para el paciente. ¡Oh, sí! ¡Qué bueno! ¡Me tengo que ir! ¡Pero, pero doctor! ¡No se puede ir en medio de una operación! ¡Sí puedo! ¡No puede, no puede! Porque soy el medio hombre y me gustan las cosas a media. ¡Adiós! ¡Oh, espera! Mira, mi amor, la casa que construí para nosotros. ¡Pero, mi amor! ¡Le falta el techo y las ventanas! ¡Lo sé! Soy el medio hombre y me gustan las cosas a media. Caballero, ¿qué se va a servirse? Tráigame medio plato de chuletas con papas, media ensalada de apio y media copa de vino, por favor. ¡Imposible! Aquí solo servimos platos enteros. ¡Me da lo mismo! Soy el medio hombre y me gustan las cosas a media. Bueno, y ahora seguimos con... ¿Dónde está mi libreto? El nuevo funcionario te lo trae. ¡Aquí está tu libreto! ¡Basta ya, maguito! ¡Váyanse a trabajar allá atrás con los funcionarios! Gracias, Tulio. Gracias por comprenderme. ¡Váyanse! Bueno, y... Bueno, y hoy se conmemoran los 134 años de la batalla de Titirilquén, la más importante de su historia, donde el heroico Conrado Tufillo expulsó valerosamente a los invasores con una insecticida. Y en conmemoración de tan gloriosa efeméride, haré... un minuto de silencio. ¡Basta ya, maguito! ¡Venga para acá! ¿Qué quieres que haga, Tulio? Prometo trabajar en lo que sea. Su nuevo trabajo será quedarse parado ahí sin moverse, ¿escuchó? Sí. ¡No se mueva! Está bien. Bien, y ahora vamos a... ¡No se mueva! Soy de piedra, soy de piedra. Vamos a una dramática nota. Un sacacorcho... ¡Tulio! ¿Qué pasa? Le dije que no se mueva, ¡no respire, no transpire! ¿Crees que tengo ganas de ir a... ¡No hable! Está bien. Y como les decía, un sacacorcho fatió el récord de... ¡Ay, no aguanto más! ¡Ah! 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 ¡Pero qué pasó! Es que tenía ganas de ir al baño, Tulio. ¡Ah! ¡Esas explosiones deben acabar! Sí, tenemos que sanar su enfermedad, maguito. Pero es que yo nací así. ¡Ah! Tengo penita. Necesito un abrazo. ¡Ah! No, mire, nosotros lo ayudaremos a superar este problema, pero de lejitos, después de estos comerciales. ¡Ay, ay! Somos de Explosivos Anónimos, la clínica para personas explosivas. Yo soy Jaime. Y yo, Diego. ¿No eran anónimos? ¡Oh, oh, oh! Muy chistoso. ¿Dónde está el enfermo? ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Manióbrenlo con cuidado! ¡No! ¡No quiero! ¡No necesito ayuda! ¡Pero, maquito! ¡No se ha borfeado! ¡En ese lugar podrá recuperarse de su explosividad! ¡Pero si yo no tengo ningún problema! ¡Yo puedo controlar mis explosiones! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Necesito ayuda! ¡Venga con nosotros! ¡Vamos a un lugar muy tranquilo! ¡Lo rehabilitaré, amigos! ¡Lo prometo! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Espero que mejore luego a ese mago y nunca más tengamos explosiones! Y bien, ya estamos con Juan Carlos Bodoque. ¿Qué nos traes hoy, Juan Carlos? Una verdadera bomba, Tulio. ¡Oh! ¡Sálvase que pueda! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Calma, tarados! Me refería a la impactante denuncia que les presentaré a continuación. Es pura dinamita. ¡Que corra video! La joven patana Tocillo me ha invitado a participar de un club secreto y le he dicho que sí. Para decepción mía, se trata de un club de nerds llamado Club Huirdo y no tengo escapatoria. ¡Huirdo! 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 ¡Ay, qué alegría! ¡Hoy es nuestro paseo anual! ¡La pasaremos a todo, Huirdo! ¡Huirdo! 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 Habría mucha ciencia y experimentos y problemas matemáticos imposibles de solucionar. ¡Huirdo! 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 Llegamos a un museo ¡Huirdo! Un enorme edificio repleto de aburridas pinturas y momias de indios gualaguadas. Esta no era mi arte. Dentro del museo me percate que no hay pinturas ni momias, sino una serie de máquinas que no entiendo y que son el deleite de los nerds. ¡Huirdo! 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 El DJ Gomita al detener la manivela está poniendo en evidencia la teoría del caos, tío. ¿Caos? ¡Sí! El movimiento de los brazos es impredecible. Adivina, Juan Carlos. Si el círculo del centro está girando y yo tiro la pelota, ¿por dónde sale la pelota? No sé, no tengo idea. Sale para cualquier parte. ¡Probemos! Por la conjunción de fuerzas sale derecho. Si Mr. Tiza extiende sus brazos, gira más despacio. Si los contrae, gira más rápido. Como un patinador de hielo. Exacto, Juan Carlos. ¡Santo cielo! Mira, tío Juan Carlos, aquí tienes un hermoso ejemplo de un remolino. Yo solo veo aburrida agua verde. ¡Oh, espera! ¡Ahora sí! ¡Impresionante! Y es verde. Debo confesar que la cosa me estaba interesando. El MIP, Museo Interactivo Mirador, es el paraíso de los giros en tornillos. Al revés de otros museos, acá todo se puede tocar las veces que uno quiera, sin que nadie lo rete a uno. Y cada fenómeno encuentra una explicación. En esta cama hay 3.224 clavos iguales. Al recostarse el sascoa sobre ellos, su peso se reparte en igual número de puntos. Es por eso que no le hacen daño. Como los faquires. Exactamente, tío Juan Carlos. El MIM es como un gran laboratorio. Un viaje por la ciencia y la tecnología, donde por fin entendí cosas que en la escuela me fueron esquivas. Tío Juan Carlos, aquí podemos ver una representación a escala de un terremoto. Oh, es de verdad muy realista. Unos hipnóticos círculos despiertan mi curiosidad. Mírenlos fijamente y quedarán tan locos como yo. mira tío, esta es nuestra parte favorita, el salón de la burbuja. Las pruebas, mecanismos y experimentos me habían estimulado por completo. Todo en mi cabeza eran extrañas sensaciones. Era un nerd más y estaba feliz de ser. Nos hemos juntado aquí junto a la gran bola luminosa para hacer el juramento que nos une a tan fraternal el club. Lambda, Lambda, Lambda. Además, démosle una cordial bienvenida a un nuevo integrante a nuestro selecto club. Por favor, recibamos a Juan Carlos Bodoque y repitan conmigo las palabras del club. Huelvo, 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 huelvo. Acá va a ocurrir, mira. La tarde había pasado volando y teníamos que irnos. No tengo botones que apretar, ni organigramas que programar. No tengo manillas ni hago ding-dong porque tampoco soy un reloj y no tengo mando para sintonías porque no soy una radio y no tengo sitio para mucha gente porque no soy un estadio no soy ni hombre ni mujer solo soy una persona solo soy una persona solo soy una persona solo soy una persona Y esta fue mi nota verde dedicada al mago Dante Torobolino. Espero sinceramente que pronto se sane de su adicción a las explosiones. Oh, pero qué hermoso gesto a Juan Carlos y eso no fue todo Tulio. Yo les digo no lo olviden no lo abandonen Mayito es mucho más que una colección de explosiones. Maldito mago hasta sus fotos son explosivas. Bah, bueno y como saben Dante se comprometió ante todo el país a dejar las explosiones e ingresó a una clínica especializada. 31 minutos ha seguido paso a paso su maravillosa recuperación. Veámoslo. Bienvenido a Explosivos Anónimos. Aquí nos encargaremos de usted. En Explosivos Anónimos nos preocupamos de que usted no explote. El primer paso es controlar las ansias de explotar. Ya no exploto. Ya no exploto. Ya no exploto. ¡Oh, es cierto! ¡Ya no exploto! Una vez controlada la ansiedad procedemos a dominar la tentación. ¡Oh, explosivos! ¡Suélteme! ¡Ah! 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 Y por último les lavamos el cerebro. Entonces si logran pasar la gran prueba están sanados. Señor Dante Torobolino. Sí, soy yo. Le tenemos una sorpresa. ¡Oh! ¡Pero qué atentos! ¿Y qué es esto? Si usted presiona este botón 10 megabombas explotarán en distintos lugares del planeta. ¡Oh! no, no quiero apretarlo. ¡Lo logró! ¡Está sanado! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo exploto! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Ah! 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 Y después de ese intenso tratamiento lo tenemos con nosotros para que nos cuente cuánto avanzado en su recuperación. ¿Cómo estás, Dante? Completamente recuperado. ¿Recuperado? Es la rehabilitación más rápida que he visto en mi vida. Es que hay que tener una gran voluntad, amigos. Por eso lo pude lograr. Y lo digo ante las cámaras. Ya estoy sano y listo para volver a la magia. Porque ¡Ya no exploto! ¡Eh! ¡Bravo! 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 Todos teníamos fe en que te sanarías, tío maguito. ¡Nunca dudamos de ti! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Tiene una pipa! ¡Ah! ¡Corran por sus vidas! ¡No hay que ponerse nerviosos, chicos! ¡Estoy completamente recuperado! ¡Oh! Y ahora sigan con el programa, por favor. ¡Oh, sí! Eh, 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 bien. Y felices por este verdadero logro, nos vamos a unos entretene... ¡Ah! 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 ¡A unos comerciales! ¡Maguito! ¡Maguito! ¿Está vivo? ¡Maguito! ¡Ay, Tulio! ¡Pensé que estaba recuperado de las explosiones! ¡No sé qué me pasó! ¡Ah! Las recaídas son normales, maguito. Lo importante es que lo está intentando. ¡Intentarlo no basta! Tulio, me comprometo aquí mismo, ante todos los televidentes, a que nunca más volverá. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Mejor vuelvo a la clínica, pero volveré sano, lo juro. ¡Ah! ¡Suerte! Y ese fue el crudo testimonio de Tante Torobolino, quien está haciendo grandes esfuerzos por dejar de estallar. Si quiere apoyarlo, mande su donación al teléfono que está en pantalla. ¡Ojo! ¡Fue yo! ¡Denme todo su dinero! ¡Ah! ¡No, ese no! ¡Ese es el famoso teléfono estafador! ¡Llévenselo! ¡Ah! Ahora sí, manden soporte a este teléfono si quieren ayudar al maguito. Y ahora seguimos con las noticias. Mario Hugo está en algún lugar para mostrarnos la dimensión hermosa y desconocida. Hola a todos. Soy Mario Hugo y esta es la dimensión hermosa y desconocida. Como verás, todo lo que me rodea es hermoso. El fuego, los marshmallows y mi fiel perro Chaucha. Pero ahora veremos algo realmente hermoso y desconocido. Chaucha, procede. Chaucha, te presento las estrellas. Son miles y están a miles de años luz de la Tierra. Son hermosas. y desconocidas. Mira Chaucha, qué suerte, un cometa. El medio cometa. Tulio, al parecer se acerca a la Tierra un gigantesco asteroide que la va a destruir. Soy Mario Hugo y esto es realmente hermoso y peligroso. Y peligroso. Chaucha. Esto es el fin. Te quiero, perro. Abrázame. Estamos juntos. No seas absurdo, Mario Hugo. Los asteroides gigantes son un invento de los escritores locos. Seguramente es solo una típica criatura mágica de otra dimensión. Tulio, tenemos un despacho de último minuto. Científicos han descubierto que un gigantesco asteroide se acerca peligrosamente a la Tierra. ¡Oh! ¡Vamos a la información! Tulio, lo que en un principio se creyó que era solo una típica criatura de otra dimensión ha resultado ser un peligroso asteroide que chocará con la Tierra en pocos minutos, destruyendo toda la vida conocida. ¡Tranquilícense! Seguramente los científicos encontrarán una solución. Tenemos un despacho urgente de los científicos. ¡Ah, Tulio! ¿Vieron? Veámoslo con calma. Me encuentro con el científico Elie Serfuen Salida, especialista en peligrosos asteroides. Profesor, háblenos del asteroide. Bueno, este asteroide es 180 veces más grande que la Tierra. Está compuesto de fuego, lava y planetas aplastados. Y como yo lo descubrí, le puse a Willy. ¡Oh! ¿Y de qué manera se puede destruir a Willy? ¡Oh! Es el imposible. Es demasiado grande. ¡O sea, que vamos a morir! Sí. La única manera de evitar el choque sería que hiciéramos explotar el asteroide. ¿Y cómo lo sabe? Porque lo vi en una película. Pero no hay ningún explosivo tan poderoso que pueda hacerlo. Desde el laboratorio de los científicos soy Jackson Aceituno. ¡Oh! Esto es terrible, estamos perdidos. Pero, Tío Tulio, solo hay que hacer explotar el asteroide. Y el más capacitado para hacerlo es el mago Dante Torbolino. ¡Pero claro! Él es insuperable en todo lo que es dinamitar. Pero ahora se está rehabilitando y... ¿Me buscaban? Sí, Maguito, sí. Usted puede salvar al mundo. Hay que hacer explotar un asteroide y... ¿Explotar? ¿Qué es eso? Lo único que sabes hacer, proyectil con patas. Ex proyectil con patas, conejo. Ahora estoy en otra etapa de mi vida. Ya no exploto. Estoy completamente rehabilitado. ¡Ay, pero esto es urgente! ¡El mundo depende de que no te hayas sanado! No, está bien. Lo voy a intentar por última vez. ¿Y? ¿Y? Lo siento. Ya no se estallaron. ¡Túlio! ¡El asteroide está muy cerca! ¡Oh, oh! ¡Tráate, por favor! ¡Recuerda sus buenos tiempos! Dante, cómete este explosivo que hay que quitar el peperie a base de nitroglicerina, cohetes, dinamita y un kilo de ají. Perdonen. Maldición, está curado. Y gracias a ustedes y al generoso apoyo que me han dado. ¡Oh, no! ¡Nuestra estúpida generosidad nos va a costar la vida! ¿Qué hacemos ahora? Disfrutemos los últimos momentos de la humanidad con mi ranking top. Ah, está bien. Top, 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 top. Policarpo, ¿qué te pasa? Oh, me pasa cada vez que mi planeta natal va a ser embestido por una inmensa mole de piedra espacial, ¿Al Tulio? ¡Corre video! ¿Algún poco puede ser un señor interesante o señora interesante, alguien muy ininteresante? Copi, copi, elemento, adjetivo, mentenblanco, se comieron las cortinas, la alfombra usaron de baño Mientras chaucha, coliforme, tepo, tepo y yo no fui, se subieron a la cama, yo los vi, sí Pierro malo, palmerita, neumatex y cortachurro, nadaron en el acuario y se fumaron unos furos Ese será un juego en la lavadora a maletín, si llega Mario está al fin Cuando Mario no está, parrandeamos de verdad, eso es más que una hermandad, me refiero al Donkey Style Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto, por cosas del destino no morí en la glaciación Mis amigos se extinguieron, me dejaron solo, y tuve que resignarme a esta situación Me aburría mucho porque no tenía parientes, nadie conocido con quien salir a jugar Tuve que inventarme amigos para entretenerme, sentarme frente a un espejo para conversar Pero una mañana decidí cambiar mi suerte, y mandé un proyecto para la televisión Se trataba de un programa para la familia, con cantantes y concursos, mucha diversión El gerente del canal me llamó a su oficina, le encantó el programa y me dijo hagámoslo Firmamos contrato y después de un par de meses, yo me convertí en figura de televisión Conocí a las estrellas de las portadas Sumergido en la fama y en el placer Me compré autos caros, una casa en la playa Pero no fui feliz Pero no fui feliz No fui feliz Todavía extrañaba a mis amigos dinosaurios Y a los cavernícolas que nos querían cazar Por eso un buen día me vine a vivir al campo A cambiar la fama por amigos de verdad Y espero que después de esta bella melodía, la tierra desaparezca con una sonrisa Y a propósito, ¿tienes más informes del asteroide que se acerca a nuestro planeta? Así es Policarpo, según la última información solo nos quedan 5 minutos de existencia Y todo porque Dante Torobolino, el ex mago explosivo, es incapaz de hacer estallar un insignificante asteroidito Pero Tulio, se me olvidó como explotar Ya no recuerdo como era yo en mi antigua vida ¿No recuerda? Pero si usted era feliz explotando Eso Dante, mira en tu interior Busca ese antiguo y travieso petardo que tanto quisimos ¡Oh! Eso sí que era vida Llena de acción y estallidos ¡Sí! ¡Era increíble! ¡Sí! Tráiganme mi gorro, mi capa, mi varita y mi cinturón volador Estoy listo, ¿cómo me veo? ¡Bien! ¡Apúrese, apúrese, que ya no queda tiempo! Bien amigos, me voy ¡Por la tierra! ¡Sube! ¡Lo logró, lo logró! ¡Sí, se sacrificó por todos nosotros! ¡Ahí viene nuestro héroe! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Bravo, bravo! ¡Hel sobrevivió! ¡Fue un trabajo de niños, amigos! La tierra está a salvo ¡Eh! Y todo gracias a mi increíble capacidad para provocar explosiones ¡Eh! Por lo tanto, volveré a ser el mago explosivo que todos quieren ¡Eh! ¡Sí! ¡Un hurra por las explosiones! ¡Hip, hip, hurra! ¡Ah! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip! ¡Hip! ¡Horra! ¡No pasó nada! 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 ¡No pasó nada!